Con amor para todas las muñecas chulas Y es hermanito Y yo soy el pipiribau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayamita Y yo soy el pipiribau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayamita Si me dice la guayaba Pero pipiribau Si me dice la guayaba Pipiribau Porque me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el hombre que las quiere Pipiribau Prueba de mi negra El sabor es tuyo ¡Ey! ¡Ey! Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dice la guayaba Pero pipiribau Si me dice la guayaba Pipiribau Porque me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el hombre que te quiere Pipiribau Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero balona ¡Ey! ¡Ey! Y yo soy el pipiribau Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiribau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba Pero pipiribau A mí me dicen la guayaba Pipiribau Toditas las muchachas Pipiribau Yo no quiero con ternura Pipiribau Y a mí me dicen la guayaba Pipiribau Con el piripiri papi Pipiribau Y a mí me siguen las mujeres Pipiribau Es porque tengo lo que quieren Pipiribau 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 Ay, yo soy tu guayabita, nena Pipiribau Pipiribau Ya no me dicen la guayaba Pipiribau Yo sé que la quiere Pipiribau Cuchi, 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 mami Pipiribau 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 Se va tu papi Pipiribau Adiós Pipiribau 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 Pipiribau